... Vamos con la primera comunicación, en este caso con Eduardo Lucita, a quien saludamos... Ahí se cortó. Bueno, vamos solucionando los problemas de la comunicación. Te comento, Daniel, te saludo primero, que te saludé. Buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, Gustavo. Sí, te comento, Daniel, en este panorama, en esta conjuntura, en donde el único que se lo ve sonriente, con una sonrisa de oreja a oreja, parece que es a Sergio Massa, ¿no? Mientras uno ve o recorre las caras del gabinete o del mismo presidente, que se lo ve bastante destruido, la presidenta también, quizás después de haber pasado el proceso de hoy, de declaraciones a la mañana, encontramos a un Sergio Massa totalmente sonriente y con plena expectativa hacia el futuro de su... Algunos dicen de su gobierno, ¿no? Y ya tenemos en comunicación a Eduardo Lucita, a quien saludamos. ¿Cómo andás, Eduardo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy, pero muy bien. Justamente estábamos hablando, tengo en la mesa también, a Daniel De Santis, un compañero que conduce los sábados de todos los fuegos, aparte un histórico militante del campo popular, ¿no? Un amigazo, además un amigazo. Sí, ¿cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Daniel? Un abrazo, te. Y estábamos empezando a hablar acerca de esta nueva coyuntura, ¿no? Hay toda una puesta en escena. A mí me sorprendieron algunas cosas. Primero, que si bien se conoce ya quién es Sergio Massa, se sabe más o menos la tendencia que tiene, ha habido una campaña para abuenarlo, ¿no? Y colocarlo con una buena mirada hacia los sectores populares, y a la vez que poco se habla de las posibles medidas económicas que puede llegar a desarrollar, ¿no? Y un poquito este era el motivo de tu participación acá. Querías ver si nos podías adelantar un poco de qué es lo que podemos esperar de Sergio Massa, ministro de Economía. Mirá, yo lo que creo, primero, a propósito de lo que vos decías, es que ha trabajado muy bien la comunicación y ha logrado imponer que él es la solución en el problema económico. Bueno, entonces, ese es un aval que tiene, y no es tanto que va dirigido a los sectores populares, sino que yo creo que hay en la sociedad una necesidad de que la crisis pare. La gente no aguanta más las remarcaciones de todos los días, ni la cotización del dólar por las nubes, que a lo mejor la gran mayoría de la gente no tiene dólares, pero vive pendiente de cuánto está el dólar, ¿no? Entonces, yo creo que hay una sensación... Justamente hoy almorzaba con una gente y la conversación era esa, ¿no? Es que esto pare de una vez. O sea que, bueno, ha logrado generar expectativas que puede parar algo esta locura, ¿no? Ahora, se habla de un plan que se llama 15 por 10, 15 medidas que iría desenvolviendo en 10 días. Esa es otra de las cosas. Así como ha ido dando por cuentagotas la formación de su equipo económico, va a dar por cuentagotas las medidas también. De todas maneras, que te va a tener por lo menos 10 días interesado en saber qué medidas va a aplicar mañana. Ahora, en términos generales, está claro que tiene que apuntar a dos o tres cosas. Por un lado, frenar la corrida cambiaria, que de alguna manera se ha estacionado eso, y en eso tiene mucho que ver las últimas medidas que había tomado Batakis. Batakis subió 8 puntos la tasa de interés y además recompró bonos nacionales en pesos que estaban a tiro de default, ¿no? Y los de la deuda externa también estaban cotizando por debajo de los 20 centavos por dólar, lo cual cuando baja de 20 centavos, o de 20 pesos por cada 100, es cuando aparecen los fondos buitres. Porque los fondos buitres no compran más caro. Porque como después tienen que esperar muchos años a hacer juicio, les compran o compran muy barato o no compran. Bueno, esto ya estaba a tiro de buitres, ¿no? Entonces se hizo una recompra de bonos y subió fuertemente la tasa de interés. La tasa de interés en plazos fijos para gente común, ¿no? Para grandes cantidades, o sea, grandes cantidades, los bancos pagan más, ya está en el nivel casi de la inflación, está en 80% anual, anualizado, ¿no? Entonces, eso hace que gente esté vendiendo su posición en dólares y se esté pasando a pesos. Entonces, por ahí la corrida se cambia y eso vamos a ver qué es lo que pasa con la brecha cambiaria. Porque mientras haya esta brecha cambiaria va a ser muy difícil resolver, incluso resolver el problema de los precios, que es el otro gran problema que tiene que enfrentar, ¿no? Ahora, obviamente hay pendiente una devaluación, pero no puede hacer una devaluación si antes no acumula reservas. Porque si no, la devaluación, que a lo mejor piensan un 10, un 15%, que es lo que dicen que está atrasado el tipo de cambio, aunque Batakis decía que no está atrasado, en términos de las negociaciones del dólar que se necesita para exportar, ¿no? No estaría atrasado, pero bueno, se habla de un atraso del 10 al 15%. Pero para hacer esto necesita acumular reservas, porque si no, el impacto sobre los precios es muy fuerte. Entonces, está centrando toda la negociación en conseguir dólares. Para esto tiene muy buenas relaciones con el lobby, el holding de los grandes capitales nativos y extranjeros en el país, pero tiene muy buenas relaciones en el marco internacional, ya sea con el Departamento de Estado, con la Embajada Norteamericana, etc., ¿no? Y hay un indicador de eso que es el cambio de Kriber Carone, de un día para otro, que es el titular del BID, ¿no? Y que cuando era director en el Fondo Monetario Internacional, es el hombre que pujó por autorizar el crédito a Macri, que le daba al fondo, que fue una orden de Trump. Kriber Carone es un republicano. Pero estuvo diciendo cuando estaba Batakis que Argentina no era un país confiable para darle los préstamos, e incluso para liberarle 800 millones de dólares que hay de préstamos yo aprobados, y que el tipo le trabó la salida de los dólares, ¿no? 48 horas después que asumió que estaba a masa, dijo que sí, que esos dólares se liberaran, y además se autorizó, el BID autorizó un nuevo préstamo, creo que es por 1.150 millones o algo aproximado, para problemas energéticos y otros problemas, ¿no? Entonces ese cambio del titular del BID te da una idea de las relaciones que este hombre tiene en el plano internacional y sobre todo en el plano norteamericano, con los norteamericanos, ¿no? O sea, está tratando de conseguir algo de dólares para fortalecer reservas. Por eso es el viaje que va a hacer a Estados Unidos en agosto, y a la cual la acaba de invitar a la Batakis, ¿eh? No sé si Batakis irá, pero la acaba de invitar. O sea, él sabe las cosas que dijo Batakis en el fondo, que el fondo lo vio bien. Entonces, o sea, es un hombre que tiene habilidad, me parece, que no se maneja a tontas y a locas, ¿no? Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, va a renegociar las cláusulas con el FMI, las cláusulas con el FMI, y las recomendaciones que hay en la página 13 del famoso documento que sacó el fondo para aprobar el primer trimestre de este año, ahí se habla de que hay que reducir el gasto en jubilaciones, que hay que reducir fuertemente otros gastos y que hay que avanzar en el equilibrio fiscal, ¿no? Es decir que esta renegociación, que en parte un poquito se estaba hablando durante la semana cuando fue Batakis a negociar justamente, que implicaría una revisión de las medidas y que contemplarían en esas medidas todo aquello que el FMI había pedido en un inicio con Guzmán, que no se dio por presión del kinerismo, algunos plantean, y que estaban esperando una situación de default como para poder introducir aquellas medidas que tienen que ver con reforma laboral, la jubilación, reforma jubilatoria, ¿es más o menos eso lo que podemos llegar a esperar, aunque no sea en un proceso de shock, pero sí en un mediano o largo plazo? Bueno, claro, en esa página 13 se habla de una reforma en el plano jubilatorio, ¿no? Ahora, lo que están pidiendo de inmediato es bajar el gasto en jubilaciones, no una reforma estructural, porque la reforma estructural es el porcentaje con el cual cada uno de nosotros nos jubilamos. Que acá es en promedio, la gente se jubila con el 62, el 65, el 68% del salario conformado, que en mi caso fue el 62%, ¿no? Pero lo quieren bajar al 50%, ¿entendés? Porque entonces quieren resolver el problema jubilatorio de acá para adelante. Lo que quitarían a los jubilados actuales es para mejorar que haya menos emisión monetaria. Es para eso, para bajar el nivel de emisión monetaria, pero mejorar el déficit fiscal primario. Pero no es una reforma estructural profunda como la que sí quisieran hacer, porque en realidad, si cada vez hay menos gente que trabaja, o por lo menos que trabaja formalmente, que aporta al sistema jubilatorio, no hay ni sistema jubilatorio en el mundo que aguante. Vos dirás que los sistemas jubilatorios en el mundo están pensando para 75 años, cuando el promedio de vida eran 70, 75 años. Yo me jubilé a los 65 y acabo de cumplir 81 y pienso vivir 10 años más. Te da cuenta cómo se va a sostener esa jubilación. ¿Entendés? Y una de las salidas que planteaba justamente el FMI es elevar la edad jubilatoria. Claro, elevar la edad jubilatoria. De todas maneras, eso no es lo peor de todo, porque hoy un hombre a los 65 años es totalmente útil, no es como antes que hay que... Es totalmente activo, e inclusive la mayoría de la gente no se quiere jubilar cuando le llega la edad. Salvo el que consiga una muy buena jubilación. Sí, incluso hay muchos jubilados que vuelven a trabajar con su... Exactamente, vuelven a trabajar, exactamente. O sea que yo creo que eso no es lo más grave de una reforma jubilatoria. Yo creo que hay otros contenidos que son machos más profundos y que van a bajar la jubilación de aquí para el futuro. Sí, una de las cosas que también plantea justamente para recaudar divisas, para recaudar dólares, que es lo que en la prensa se denomina la fábrica de dólares, que tiene que ver justamente con los incentivos en áreas como... Bueno, plantean exportaciones, el petróleo, la minería, ganadería, pesca, el turismo. En alguna medida es profundizar el modelo que ya está vigente. Sí, sí, eso no hay ninguna duda, que hay una... Se va a profundizar el modelo productivo extractivista que está en curso y que se va a profundizar más, porque en realidad no tiene mucha forma... Perdón, ¿no? No hay mucha forma... Cuando se habla de incentivo del desarrollo, cuando se habla de formación de empleo, con un modelo que fundamentalmente tiene que ver con el extractivismo, como con los agronegocios. No hay muchas posibilidades de desarrollar una industria de pleno empleo o incluso con empleo con salarios altos, sino más bien da la sensación de que la dinámica que se está profundizando ahora, a que se reduce la desocupación, pero con los niveles de salarios bajísimos o empleo monotributista, con trabajos pocos remunerados, da la sensación de que poco desarrollo va a haber y que se va a profundizar lo que... el desgano y el desgaste de los sectores populares. Mira, en el capitalismo actual, no solo acá, sino en el mundo, el pleno empleo no vuelve más. Se acabó el pleno empleo de los años 50 y 60. El capitalismo cambió. Salvo que haya un gran proceso inversor a escala mundial, y yo por el momento no lo veo, pero a lo mejor hay cambios tecnológicos importantes que implican fuerte dinámica inversora en el mundo y se recrea la situación del capitalismo. Por ahora yo no lo vuelvo, ¿no? No lo veo, quiero decir. Y por el desarrollo del capital, poco de río, ¿no? Porque da la sensación de que el modelo de producción que nos toca a la Argentina es parte de lo que está diagramado a escala mundial para el capital, en donde nosotros somos una enorme factoría y el desarrollo justamente de estas industrias que tienen poco empleo y pocos salarios, bajos salarios. Sí, hay que ver la reconversión. Por ejemplo, uno de los sectores más dinámicos últimamente, que es la industria del conocimiento, da empleo a más de 100.000 personas y con salarios altísimos, ¿eh? Sí. Con salarios muy altos. En la industria automotriz tenés salarios altos, en la industria aceitera y desmontadora tenés salarios altos, los ferroviarios tienen buenos salarios, los bancarios tienen buenos salarios. Hay todo un sector que está conformando una clase obrera que se diferencia del resto, que es minoritaria del conjunto, pero es una aristocracia obrera, si se quiere, ¿no? Sí, por otro lado tenemos los metalúrgicos, por ejemplo, yo soy metalúrgico, ¿no? Y tenemos de promedio, la categoría más alta, que es oficial múltiple superior, en mano, por convenio, cobra 100.000 pesos. Claro, vos sos de la rama metalúrgica, metales básicos, metalúrgica básica, porque los sideros metalúrgicos ganan muy bien. Pero hay una tendencia a bajar. No, me imagino, como en todo hay una tendencia a bajar en general, ¿no? Salvo en alguno, por ejemplo, en el neumático, no, en el neumático hay una tendencia a subir, pero en general sí a bajar, pero desde niveles altos, desde niveles altos, ¿no? Incluso la discusión que hay ahora a propósito del conflicto del neumático, si hay que pelear por mayores horas extras, más pagos hay que pelear por la reducción de la jornada de trabajo. Es una discusión interesante para el movimiento obrero. Tiene una perspectiva estratégica en esta coyuntura eso, ¿no? Eduardo, entiende un poquito, por lo que vos decías, del capitalismo actual. ¿Cómo interpretás los discursos, por lo menos de Cristina Kirchner, cuando habla de un capitalismo productivo? Sí, bueno, Cristina tiene una capacidad discursiva muy grande, pero no se transforma en medidas concretas, en un programa concreto. Vos fijate que frente a esta crisis, y todo el hostigamiento que le hizo a Frento Fernández y a Guzmán, en realidad fue con dos o tres medidas aisladas, pero no por un programa concreto. Lo que desnudó la renuncia introspectiva de un día para el otro de Guzmán es que no hay plan B. Se sigue el plan Guzmán con algunos ajustes, que es el plan del fondo con algunos ajustes, pero no hay otro plan. O sea, el kirchnerismo no tiene un plan alternativo a todo esto. Cuando habla de capitalismo productivo, de cambiar la matriz productiva, son generalidades que mucha gente, uno podría aprobar eso, pero ¿cómo se hace en el capitalismo actual? Es muy difícil cómo insertarse en el capitalismo actual. La industria en la Argentina no va a volver a ser lo que fue. Esa industria integrada, generalizada que teníamos, con las dificultades que había, pero de alguna manera no va a volver a ser lo que fue. Hoy hay un cambio a nivel mundial. Por ejemplo, Argentina antes era productora para su industria de muchos insumos industriales. Intermedio, insumos intermedios. Importaba solo bienes de capital. La característica nueva, nuestra en los años 50, 60, y parte de los 70, exportábamos a Europa e importábamos bienes durables, bienes de capital de Estados Unidos. Bueno, eso cambió ahora. ¿Por qué? Porque nosotros importamos también muchos insumos intermedios que aquí no se producen, que tienen que ver con los nuevos componentes, nuevas tecnologías, nuevos productos, y que acá ya no se van a producir porque el diferencial de precios sería altísimo. No hay forma de competir en eso. No hay forma de competir incluso con la industria china ahora. Porque la industria china hace 20 años, 30 años, era débil, pero ahora es una industria de primer nivel. Maneja niveles tecnológicos más que el propio Estados Unidos. Entonces, por otra parte, las industrias que podamos lograr invertir, hoy todo lo que se invierte hoy es capital intensivo, no es mano de obra intensiva. Entonces, aun cuando desenvuelvas la industria con nuevas tecnologías, nuevos capitales, la elasticidad producto-empleo va a ser menor que lo que era antes. Eso es lo que yo juntamente marco y que me parece que lo que tiene que ver con el diseño mundial del capitalismo, que a nosotros nos toca la producción de minerales, gas, litio, agricultura, ganadería y poco desarrollo, salvo lo necesario por alguno... Dentro de la producción de acero, Paolo Roca ha desarrollado toda una teoría, toda una dinámica a nivel regional, no solo en Argentina, lo cual queda poco espacio para lo que quería decir, queda poco espacio o nada para la burguesía nacional, sino que el desarrollo del país como industria, como formadora de empleo, como incorporadora de los sectores populares a ese desarrollo, es imposible con este sistema o con este modelo económico. No, claro, sí. Y con los cambios a nivel mundial. De toda manera, eso no quiere decir que acá no haya todavía muchas cosas que se pueden producir acá. Yo veo, por ejemplo, mis nietos, todo lo que compran para el colegio, mis nietos, acá en el barrio, es todo importado, la mochila es importada, la cartuchera es importada. Dígame, eso se puede producir en la Argentina. No puede ser que en la Argentina haya desaparecido la fábrica de paraguas, todo paraguas es importado. Digamos, digo, estoy diciendo cosas banales, así, digamos, pero como ejemplo, hay cosas que se pueden producir acá. Estamos viendo ahora, por ejemplo, como está cerrado bastante la importación de autos terminados, se está produciendo mucho más autos locales de la misma... Es cierto que los autos locales tienen mucho componente importado también, eso es cierto, pero bueno, otra cosa es producirlos acá y otra cosa es traerlos todos llave en manos desde allá. Lo mismo que la industria juguetera. Estuve charlando el otro día con un hombre que es uno de los dueños de una de las grandes jugueterías que hay acá y me dice, no, con esta crisis a partir del COVID que estuvo todo cerrado y eso y eso, antes los juguetes que vendíamos eran 40 nacionales y 60 importados, hoy estamos vendiendo más del 50 y pico por ciento de autos, perdón, de juguetes nacionales. Bueno, quiere decir que cierto margen hay, cierto margen hay. Ahora, no se puede estar con las fronteras abiertas como estamos, hay que impulsarlos de otra manera, si hubiera un mecanismo de mayor distribución de ingresos habría probablemente más mercado interno para que se vuelquen industrias de ese tipo hacia el mercado interno, ¿no? No es que está todo que no se puede hacer nada. Lo que digo es que formalmente no vamos a volver al pasado. El capitalismo no vuelve nunca para atrás, ¿no? En todo caso habría que ir para adelante pero con otros actores. Eduardo... Claro, bueno, sí, decime, Daniel To. Esa posibilidad, digamos, de dinamizar el mercado interno, ¿qué respaldo político o qué fuerza política expresaría esa posibilidad? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque la burguesía nacional como la hemos conocido los que ya tenemos cierta edad no existe más. Eso no quiere decir que no haya burgueses nacionales. Hay burgueses nacionales que no tienen la fuerza política, la capacidad que tenían en los años 50 y 60 para disputarle un lugarcito bajo el sol. Acá durante sobre todo el periodo de la dictadura hubo una gran expropiación del gran capital del capital mediano y chico. Se daron montones de pequeñas industrias, pequeñas fábricas que habría que ver si hubieran persistido o si se hubieran allornado tecnológicamente, porque toda esa industria que tuvimos nosotros estuvo muy protegida por el Estado. Justamente cuando, por ejemplo, la industria de los electrodomésticos, que eran todo fabricación nacional acá, en esa época, pero cuando Martínez de Hoz abre con la famosa resolución 6, que supuestamente era para bajar los precios locales y abre a la importación, uno se dio cuenta que la cantidad de electrodomésticos modernos que había que acá no teníamos la menor idea. La menor idea, porque acá era una industria, un sector económico muy cerrado sobre sí mismo, ¿no? Entonces, vos te encontrás que con eso no podés competir. Recién me hablaba de Techin. Techin es un gran multinacional, etcétera, etcétera, pero con los caños acá sin costura para el petróleo no puede competir con los chinos. Tiene que buscar otro tipo de cosas, porque el precio de los chinos invade todo. Entonces, esa es una de las grandes peleas. La denuncia de que producen con dumping, se llama, ¿no? Claro, claro. Dice eso con la roca. Eso dice roca, claro. Sí, esto se ve mucho también en las chapas, ¿no? Como ha llenado la industria metalúrgica de chapas chinas, esto se ve mucho en las fábricas. Última pregunta, ya si podés, lo más resumidamente posible, qué salidas vos ves entonces para los sectores populares o qué pueden esperar los sectores populares de acá en adelante. Los sectores populares, puede ser que la economía se tranquilice, recuperando un término muy utilizado por Guzmán, que en realidad la anarquizó mucho más la economía Guzmán que la tranquilidad que esperaba. Pero de todas maneras, tal vez haya un movimiento que la economía se tranquilice, que no haya la angustia que hay en la gente. pero de todas maneras no hay que esperar grandes novedades. La industria argentina, a pesar de todo esto, en el primer cuatrimestre creció el 6%, no es un mal crecimiento. Este año va a crecer el 4%, si tenemos en cuenta que la economía internacional marcha hacia una recesión, si se mantiene este 4% de crecimiento, no es tan malo, porque eso arrastra un poco el empleo, no arrastra los salarios pero arrastra un poco el empleo. La gente privilegia tener empleo a no tenerlo, ¿no es cierto? Y si es empleo formal, más todavía porque tiene obra social, se cubre, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, no se puede esperar mucho más que eso. En realidad hay que hay que aspirar a que este acuerdo embrionario que hubo entre distintos movimientos sociales opositores y oficialistas, que sectores de la clase obrera empiecen a dinamizarse, hay que apostar a eso. Acá si no se ganan las calles y no hay una lucha profunda, esto no va a ser modificado. Porque no hay un sector burgués con el cual apoyarse y hacer las alianzas que haya que hacer, ojalá lo hubiera. No hay un sector de la burocracia sindical como era el bandorismo en otra época que en ciertas cosas las peleaba. Hoy no hay nada de eso. El papel de la CGT es un papel que no tiene nada que ver con la historia de la CGT en Argentina, por más crítica que le podamos hacer lo que nunca hemos sido, aunque siempre hemos estado del lado antiburocrático. Pero de todas maneras no es lo mismo esta burocracia que la burocracia de los años 60 y principios de los 70, que peleaba ciertas cosas a cambio de otras cosas, a cambio de garantizar gobernabilidad. Ahora garantizan gobernabilidad sin pelear nada. Entonces hay que apostar a eso, a un desarrollo de ese tipo del movimiento popular, del movimiento obrero en general, que eso es un proceso lento, pero hay una cuestión. la crisis suele provocar cambios en las relaciones de fuerzas. Cuando se da, cuando se da, puede provocar determinados movimientos que cambien la situación y permitan una mayor expansión de las fuerzas del trabajo, de las fuerzas del desenvolvimiento de la lucha de clases. Yo creo que hay que apostar a eso, ¿no? Aún con todo el viento en contra que tenemos, ¿no? Pero tal vez en algún momento el viento cambie. Y hay que hacer fuerza para que cambie. Eduardo, te agradezco muchísimo la participación y te estaremos llamando en otra oportunidad siempre que sea posible. Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo para vos y también para Daniel. Un abrazo, Eduardo. Hasta pronto. Sí, sí, muy interesante la charla, pero lamentablemente tenemos que cortar. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.